hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de brawl star hoy os voy a enseñar vamos a tener un vídeo de fondo de un manitas de un artista de alguien que crea en plastilina los cuatro leones el león legendario chicos quiero que os deis cuenta voy a poner el juego en la otra parte voy a dejar este vídeo tan increíble de fondo a tope de grande que por supuesto voy a tener el link en la descripción y yo en el otro lado así que chicos hoy que tenemos tenemos a león legendario vale el legendario más tocho de todo el juego el que más le gusta la gente pégate un buen like si quieres que te toque en la próxima caja y bueno por aquí tenemos a los cuatro leones león asesino sigiloso vale con el león tiburón con el león lobo y con el león shell y voy a dejar arriba una encuesta vale votar el que más os guste y vamos a empezar a jugar en los diferentes modos por ejemplo vamos a jugarlo en supervivencia vale chicos a mí me encanta supervivencia con león y bueno como veis está aquí creando el primero que es el león que vamos a jugar fijaros como con muchísimo cuidado crea la nariz crea la cara crea la lengua crea los dientes luego empieza a crear la capucha lo crean diferentes colores que la verdad que me mola muchísimo es con un alto nivel de detalle crear estos brawlers en el vida real tío porque la verdad que mola muchísimo y hermano pero aquí vienes no te emociones no te emociones no te emociones que me voy que me voy que te hago la 13 14 bueno 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 que está creando ya el gorro que guapo tío y los y los botones y todo wow por cierto si alguien se da cuenta si lleva una gorra de brawl star quien sabe puede que ya haya cumplido con el reto del otro día bueno he visto un poco ahí abajo que guapo está tío es impresionante hola poco adiós poco vale le he dado eso es un 8 es un 8 a no es un 3 a un 3 no vale nada bueno ahora qué está haciendo y ahí vamos 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 uy pues menos mal que lo han que lo han buceado bro ahí está buenísima creo que le tiro 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 ahí estamos se están pegando se están pegando hola hermano adiós hermano 200 de vida hermano en serio 200 de vida voy a por él voy a por él ya tengo tengo aquí la seda curativa bro si es que no puede ganarme vale creo que ya está creando otro ya ha empezado a crear otro en serio tío que no nos da tiempo lo crea más rápido de lo que gano no 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 qué hace ya aquí qué hace ya aquí qué haces ya aquí me voy por aquí no sabe ni por dónde estoy ojito ojito top 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 1 top 1 vale ahí estamos mamadísimos vale nos quedamos en esta posición chicos el chaval tiene que estar por ahí vale le hemos dado vale le volvemos a dar necesito un pelín más de daño y lo tenemos va a crear a todos y no voy a ser yo va a crear a todos y no voy a estar yo vale ojito 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 se te pegan se pegan se pegan ojito que llega ni kilo que llega ni kilo vamos vamos vale bien le hemos quitado le quito mil mil por tiro eh mil por tiro hermanito hermanito mil por tiro hermanos ahí se acerca hola mortis qué tal estás mortis top 1 bueno está creando ya el niñito corre 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 el que es el de el que sacaron en corea chicos este es la verdad que me gusta mucho de hecho en corea había hasta sudaderas que vendían ahí a tope me lo voy a poner vale chicos estamos hablando de el de xali el de brown and friends vamos a jugar en dúo ahora que supongo será más rápido y personalmente es que hace mira mira lo duplica y todo hay una buena una buena edición tío me gusta mucho como lo ha como lo ha creado y todo es venga dale tu caña eso frank tenemos ahí un primo primo rudo jepa pasa hermano venga 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 hermano no me ha tirado me ha tirado le doy le doy vamos buenísima encárgate de eso he visto hay una caja abajo buenísima frank somos un equipo tremendísimo vamos a ganarlo 800 por ahora quito es que antes quitaba muchísimo mira qué guapo está tío ya ha creado la cabeza ya ha creado todo y ahí lo tenemos montado ha puesto como todas las piezas en una mano y lo ha removido ha tenido gracia que divertido bueno pues ya ha hecho el león amarillo el león verde ahora creo que se pone con en el con el león azul a ver qué no 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 bro bro pero de qué vas hermano de qué vas de qué vas contra una sandy de qué vas contra una sandy qué esperabas qué esperabas pues te anda para el pelo bro te anda literalmente para el pelo claro que esperaba bueno 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 que una sandy él le da le da le da vamos vamos mamadísima mamadísima me voy por aquí él no sabe que estoy aquí lo mato de un tiro lo mato de un tiro ahí está vamos un 15 hermanos vale la visto genio madre mía madre mía lo que quita vale me duplico me duplico vale le damos por aquí hola hermanito qué tal estás adiós hermanito vale voy a tirar de nuevo el gadget dime dónde está león dime dónde está vale allí lo vemos ahí va ahí va le hacemos la 13 14 ojito hola genio nos vemos top 1 corre que no me da tiempo tío que termine el vídeo antes de que yo juegue con todos los con todos los diferentes leones venga rápido un atrapaje más atrapaje más rápido un balón un balón con el que está creando ahora el azul el tiburón tío el tiburón está mamadísimo a mí personalmente las que más me gustan es lobo y tiburón pero si tengo que elegir una me quedaría con el hombre león el hombre león lobo es que está guapísimo tío está guapísimo para ver si la podemos liar chavales ahí estamos vale vale cuidad que sale shelly por aquí lo sabíamos todos lo sabíamos todos claro antes estaba jugando muy muy tryhard sabéis antes jugaba muy tryhard me voy por aquí hola shelly qué tal está usted me ha matado ojito con el tema chavales ojito con el tema pero se han marcado en propia o que ha pasado se han marcado en propia no pensaba yo esto va a ser más rápido que los otros sí va a ser más rápido seguro ole ole vale me voy por aquí que no me vea 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 no me ve ni peter no me ve ni peter ahí estamos deleteada perfecta vale mamadísimo recogemos recogemos ahí está ahí estamos aniquilo vamos bien 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 marca poco marca vamos go ostras es que está guapísimo tío que ya va por el último que ya va por el último que ni me lo creo que ni me lo creo que vaya por el último hola qué tal venga nos vemos nos vemos en el otro mundo ole vamos subí chavales estoy creando demasiada presión estoy creando demasiada presión ahí estamos ahí estamos vamos gol de aniquilo vale pues vamos a por el siguiente que ya está con el león lobo que personalmente me encanta además le están haciendo hasta los los colmillos y todo es brutalísimo tío es brutalísimo vale vamos a jugar con el león lobo que que locura tío el hombre león lobo vale caza estelar ni de suerte vamos a jugar no atrapa gemas atrapa gemas que es lo que queda vamos 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 es que mira la capucha y todo lo bien que lo hace ahora creo que está haciendo las orejas no a no está haciendo los los pelos que tiene por aquí por los lados tío es que es un alto nivel de detalle mira la capucha yo quiero tener una capucha de este hola colt adiós colt yo quiero tener realmente una sudadera de del hombre lobo león tío es que mola muchísimo me voy a colocar aquí vale adiós colt venga nos vemos vale voy a matar a alguien que esté por aquí vale a ver a ver hola hola tic vale ojito que tenemos aquí a nuestro colega desde aquí le doy yo no cojo las gemas es que no quiero cogerlas vale 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 si la peña quiere que coja las gemas yo las cojo bro yo las cojo me voy a por ti vale hermanos por aquí por aquí abajo perfecto tic ni me huele ni me huele voy a esperar a que derrumbe esto perfecto nos quedan un par de gemitas hermano dónde vas hermano que te protejo ahí estamos perfecto perfecto ahí le damos 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 bien 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 quedan dos más quedan dos más y hemos ganado y el chaval todavía está creando al hombre lobo todavía está creando a león lobo vale perfecto ojito ojito mantenemos posición queda una más queda una más tiro esto ojo no me ha matado tío me ha matado en el último momento me cago en la leche y a tic también venga en serio bro venga 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 que está creando lo el final venga ya ya estamos ya estamos ya estamos mamadísimo venga creo por aquí a mi león perfecto y además tiene en la cabeza las gemas toma ya hermano vale creamos otro y hola tic que tal estás nos vemos tic venga rápido 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 vete a la base vete a la base aniquilo en la base ahí está y deleteada personalmente me ha gustado mucho crear este vídeo con vosotros chicos espero que os haya gustado el chaval este lo hace súper bien como he dicho voy a tener el enlace del vídeo suyo en la descripción vale y personalmente es que es una locura tú has visto esto tío lo que crea al final es un artista como he dicho esto es prácticamente muy muy difícil y con una gran experiencia raza así y lo monta todo en una sola pieza y además lo perfila lo pinta y todo está muy guapo chicos así que bueno aquí termina el vídeo de hoy espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente recuerda código aniquilo en ajustes y esto ha sido brulesta por cierto hay un vídeo muy potente y un sorteo en el vídeo de ayer cuando presento a los gruelos adiós aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of plans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club